Este domingo, Miguel siente gran admiración por Sabrina. Realmente es... ...admirable todo lo que haces, tomarte tu tiempo, venir con ellos. No, no es admirable porque si no lo hiciera significaría que no aprendí nada, eso sí. Y una prueba más para Giovanni. Pues nada más para decir que no eres mi mamá. Migo, ya sabes cómo es, nada más es un reto, mamá. Tienes que llevar las cosas rápido antes de que lleguen las chavas, mamá. Porque si no... ¿Perdón? ¿Dijiste mamá? Rebelde, domingo 11.05 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovela.